Desde la Universidad Complutense de Madrid, queremos rendir homenaje a todos nuestros profesores y profesoras. A quienes supieron captar la atención de sus estudiantes. A los que nos entregaron sus secretos. A los que nos mostraron el camino. A los que nos enseñaron a ser constantes. A los que nos abrieron los ojos. A los más elocuentes. A los que nos enseñaron a pensar. A los más simpáticos. A los más duros. A los que nos obligaron a lanzarnos. A los más sutiles. A los más serios. A los que nos enseñaron a construir el futuro. A los más generosos. A todo nuestro profesorado. Porque gracias a ellas y a ellos, cada año, miles de estudiantes, aquí, en la Universidad Complutense de Madrid, aprenden a volar.